Esta noche, 21 a 30, vamos a escuchar unas palabras de su padrino para que ingrese a nuestro querido Jockey Club. La venganza finalmente los pone cara a cara. Con Cuato y Bruno, frente a frente, en un capítulo imperdible. Soy Bruno Salvat, soy catalán, y he venido desde el viejo continente a contarles sobre mi gran amigo, mi compañero de tropa, mi hermano del alma, mi cuñado, Torcuato Ferreira. Argentina, tierra de amor y venganza. Esta noche, 21 a 30, por Canal 10.